A venderlos a la capital, cinco pesos será el menosprecio, que los puedan valer por allá. Si al pasar te pregunta una dama, que si son guajarillos y vestes, les dirás que su tierra no es esa, que los cañes de tierras calientes. Ya se va y se despide Rosita, se despide con gusto Japán, soy señores la pajarenita, que Dios te des con ella se va. La invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita. A tu radio cultural, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México. La invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita. Casualidad, mira qué casualidad, ya te molesta todo lo que hago, ¿o no es así? A mí se me hace que andas volada, mucho cuidado con eso, amor. Si me doy cuenta que tú me engañas, entonces sí no tendrás perdón. Mira qué casualidad, mira qué casualidad, ya te molesta cuando te abrazo, no es así. Mira qué casualidad, mira qué casualidad, ya te molesta todo lo que hago, ¿o no es así? Mira qué casualidad, ya te molesta todo lo que hago, ¿o no es así? ¿Con 20 minutos? Porque todo te consiento, has hecho a tu antojo lo que quieres de mí, pero ya no estoy dispuesto a seguir aguantando. Pondré uno hasta aquí, porque todo te lo cuento, siempre tienes pretextos para poderte enojar. Y cuando tú me haces algo, claro, yo por supuesto, me debo aguantar. Necesito que me quieras, necesito que me quieras, en verdad me desesperas, como no te exijo nada, se te olvida darme amor. Necesito que me quieras, necesito que me quieras, un poquito tan siquiera, pues te esperas que me muera, para ofrecerme tu amor. Tú que tanto te quejas, que siempre estoy lejos, que no asisto aquí. ¿Y para qué me reprochas, si cuando estoy a tu lado, ni te acuerdas de mí? Tú que tanto te rochas, en las grandes baratas, sin saberte medir. No es que me importe, no es que me importe el dinero, mas cuando yo necesito, te tengo que discutir. Necesito que me quieras, necesito que me quieras, en verdad me desesperas, como no te exijo nada, se te olvida darme amor. Necesito que me quieras, necesito que me quieras, un poquito tan siquiera, o es que esperas que me muera, para ofrecerme tu amor. La invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita, tu radio cultural, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México. La invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita, tu radio cultural, transmitiendo desde Romita, México. todo has destruido no pensaste en mi querer no pensaste en mi querer y hoy quieres volver conmigo no quiero volverte a ver porque todavía te quiero y al mirarte otra vez yo querré volver contigo para que quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y lo echaste al olvido son las 2 con 25 minutos no quiero volverte a ver porque todavía te quiero y al mirarte otra vez y al mirarte otra vez yo querré volver contigo para que quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y lo echaste al olvido la invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita a tu radio cultural transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México y lo echaste al margen ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? De veras que no entiendo por qué tantos desprecios cuando andas junto a mí. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Tal vez cuando te enfadas es cuando me das alas para que te saque advertir. Más bien, ¿qué digo aquí? ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto, tú piensas que te aguanto lo que haces contra mí. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si no me das cariño, no seas mala conmigo. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto Tú piensas que te aguanto Lo que haces contra mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si no me das cariño No seas mala conmigo ¿Por qué me haces sufrir? La invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita A tu radio cultural Transmitiendo desde Romita, Juan, México Son las dos con treinta minutos La invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita La invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita